que es un jugador que muestra que tiene con que y Cuellar lo que usted decía Javier quiso recibir la pelota muy arriba en medio de muchas piernas y le costó repentizar rápido entonces o lo anticipaban o entregaba mal el pase bueno se vienen modificaciones, atención en el equipo de Colombia Bálvarez Balanta no va al terreno de juego Cuellar es una de las primeras modificaciones en el partido y tampoco veo a Magneli y no va Magneli Torres si señor Magneli que no está ahí, eso lo había aclarado Pekerman para los 90 minutos y aquí es donde vamos a ver otra cara de la selección Colombia porque el partido necesitaba para descifrarlo de la inteligencia y calidad de Magneli Torres Javier, es Kevin Balanta es Kevin Balanta que va si señor ah no, no es Álvaro Balanta no, es Kevin Balanta Kevin Balanta, el volante va por... si, del Deportivo Cali, es el jugador más joven que tiene esta selección, 18 años 18 años, va entonces con el número 24 al terreno de juego y en Perú hay modificaciones también, ¿no? todavía no vemos aquí en zona de traslado, pero la vamos a anunciar inmediatamente sí, veo a Bulos, está Cuevas, ha partido Vargas no parece tener modificaciones el seleccionado, el seleccionado peruano no, 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 no recordemos que en este tipo de compromisos se permiten hasta seis modificaciones partidos de preparación FIFA Javier, y lo de Magneli yo pienso que fue más lo que se pensaba que antes ni iba a jugar, ¿no? no, 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 es que venía medio golpeado y eso, yo pienso que más no entrenó en forma en la mayor parte de la estada de la selección Colombia aquí en territorio norteamericano oye, está bien, de pronto no terminar de arriesgarlo vamos a ver cómo se posicionan ahora, ¿no? vino a entrenar los últimos tres días de resto hizo trabajo diferenciado está gritando en este momento el preparador físico Urtazún y Urtazún están gritando, no sé qué es lo que están pidiendo como si están viendo como que saliera uno ah, no, que se cambien las posiciones que Balanta venga para el costado derecho y Cardona para la selección parece que es una línea de tres lo que van a hacer inicialmente, ¿no? arranca el periodo complementario la voz del gol en Colombia, Calo Morales, aquí en el relato con el gol Caracol comienzan a rodar las emociones Cabino en la red de segundo tiempo ya juegan Perú-Colombia gol, 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 Caracol gol, 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 Caracol balón de Colombia que se va desviado intentaba Carrito Vaca la pelota fuera de Vaca Carlos Vaca en el remate la pelota abierta y habrá saque de portería para la selección peruana Pedro Galese abre juego por la parte inferior saliendo rápidamente Pedro Galese por parte del conjunto Inca devolviendo para que venga Vargas otra vez para el jugador Asquez en zona defensiva y un hombre que le estorba de cerca que Carlos Vaca después que la metió largo y profundo vino un hombre en el cabezazo que fue Santiago Arias abriendo la pelota quedó libre sobre la banda en la parte inferior para que vaya la foca Parfán la adelantó mucho Kevin Balanta llegó pero no alcanzó otra vez la foca Parfán intentando por allí el jugador Tapia está devolviendo la pelota a Tapia se le perdió un poquito la ganó Colombia limpia me pareció que limpia Cardona no había falta no había falta Cardona mete la punta del zapato sin infracción y se equivoca el árbitro del partido del señor Penso si no fue pero tampoco Edwin tiene que tener mucha tranquilidad y no reclamar de esa forma irada si están apenas mostrando en este momento la modificación Cardona por 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 Magneli y Cuellas por Balanta y Cuellas por Balanta ataca Colombia se viene por la izquierda el centro pasadito nadie llegó no pasó nada la pelota se va a perder sobre la raya lateral sin embargo llega primero Vargas para evitar que esto pase y se queda con el balón en conjunto pero anda le pide Teófilo a James que la tire el primer palo que no la tire tan larga que buen anticipo el de Murillo y la forma como va acompañando Cueva la pelota abierta de Cueva vino primero en el cierre rápidamente Zapata Cristian para descargar con el portero Pina otra vez de nuevo Zapata buscando la salida el complemento de Colombia bien limpiando el cabillo Zapata tiene que soltarla de primera se anima la tribuna el balón de área saliendo por la parte inferior haciendo el nexo al medio dígalo vamos a rectificarlo porque también vi la el tablero que decía 16 por el lado de Perú me parece que es Lobatón y entró el número 19 que sería Yotun esa sería la modificación entonces para que la tengamos ahí en cuenta se va Lobatón y entra Yotun sí señor muy bien Yotun un volante joven un zurdo que juega muy bien también juega abierto por izquierda sea de lateral o delantero más de más corte ofensivo sí claro que Lobatón mucho más corte ofensivo Vargas por la suela izquierda metió el servicio largo y profundo para que venga picando el jugador Bulos primero el arquero colombiano Dobrido Pina apoderándose de la pelota sacando de la manotaza arriba para que venga picando rápidamente Fabra levantando la mirada Fran suelta la pelota otra vez para Cardona arranca el talentoso antioqueño Cardona Edwin otra vez juntándose con el jugador James Rodríguez de nuevo Cardona abre en juego desde la zona posterior por allá le pegaron fuerte Tapia le pegó fuerte Tapia en el piso que ve el colombiano el central pita falta pero no va a mostrar nada el señor Christopher Penso esta es la señal del gol Caracol Colombia 1 Perú 0 en 47 minutos las hermanitas calle dejarán su pueblo para comenzar una nueva vida pero al llegar a la gran ciudad tendrán muchas sorpresas las hermanitas calle a continuación de este partido Caracol nos mueve la vida salía Colombia en frente de ataque sacando la pelota rápidamente la foca para Fran se le escapó el balón quería controlarlo y el balón abierto sobre la zona inferior habrá movimiento de banda para Colombia en saque defensivo para la selección nacional Colombia salió como si el partido fuera cero a cero todavía que bien muy bien salió a proponer Ivaca aplaudió a Fabra por la pelota que le metió Arias quería tirarla arriba de saque de manos Arias sin embargo viene rápidamente avalanta el central dice que falta entonces será cobro de tiro libre cortadito este arranque del segundo tiempo corto de cobro de tiro libre para la selección peruana la viene marcando Tapia levantando la mirada se activa por allí Advíncula Lucho Advíncula cerca de él está Carrillo viene Advíncula Carrillo André a recibir la pelota la marca del jugador Murillo lo sacaron y al final el balón desviado sobre la última línea Brasaque de arco de portería para Bido Espina gana Colombia uno por cero con gol de Carlos Baca esta es la señal del gol Caracol Jóvenes Sánchez arriba tirando el balón James Rodríguez se engancha bien la hace James limpia el camino arranca Colombia James metió un pelotazo muy largo abierto para que venga Santiago Aria la marca es de Cueva Aria para tratar de estorbarlo en la salida Arias Cueva sobre el último sector Arias y Cueva Arias para tirar la Cueva la sacó dice yo la vi que era Cueva el central o el asistente mejor dijo que la saque de portería ya había salido la pelota antes del último contacto de Arias ya la pelota había salido en las barras del asistente el señor el parque ahí está sí alcanzó a irse el balón abierto para que venga Zapata recibiendo la pelota en la mitad de la cancha Carlitos Sánchez en frente a la marca de un hombre sobre la zona estaba Yotun tiene que venir primero Cardona pierde el control de la pelota la viene recuperando pero otra vez a la salida para que vaya Carrillo adelanta la bola Carrillo intentaron robarle el balón intenta el individual Carrillo Picoa víncula buena bola le metieron los vínculos por la banda víncula el cierre Murillo y el balón a la final y tira de esquina será para Perú que tranquilidad para cualquier lateral tener el respaldo de Murillo siempre llega muy atento en todas las jugadas siempre está ahí cerquita respaldando buen saque de Murillo deslizante y ahora Perú marca zona el equipo colombiano en este cobro de tiro de esquina el primer palo y después marcas individuales en el resto del área y vaca libre vaca como el balón 50 minutos 1 para Colombia 0 para Perú el cobro de la foca Farfán nadie nadie la bola quedó suelta tiene que venir a buscarla rápidamente Cueva se abre un poquito más para que desde la mitad desaparezca Vargas a tirarle el zurdo el centro es bueno otra vez hace curva peligrosa salta sin embargo Fabra elude la presión y la barra que de un hombre sin embargo se viene James echó atrás la pelota dejó el vínculo en el camino pica Carlos Baca por un costado se la negó todavía no se la toca Carlito Baca se la soltó ha estabilitado Baca otro vez James le puede pegar de afuera James 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 se pegó una enredada y al final le sacó la pelota el conjunto peruano quiso hacer la suya cuando un solo toque hubiera dejado a Baca conectado con el gol ya de pronto la quiso contra él que fue para la derecha también y ahí fue donde encontró la dificultad avanza Cueva soltando el balón en el medio campo cayendo sombra de Colombia roba la pelota Teo atrasado Teo vino a generar juego ofensivo en la mitad de la cancha sale para oxigenar el juego por la banda inferior rápidamente Arias el santo que la suelta a la mitad de la cancha le queda para Kevin Balanta llegaba también Tapia pero evita que vaya de manera como del pase atras del rebote le queda para que venga dominando la sembrano levantando la mirada a sembrano saliendo con el balón dominado otra vez para que venga Tapia aparece Camel Rodríguez colabora sin embargo Cardona el rebote lo va tomando el antioqueño distribuye juego arriba le queda del rebote también a Sánchez Carlos que la abre está conectando sobre la banda inferior arriba por la otra zona para que venga habilitando rápidamente la salida de Cardona hay un hombre que lo marca por afuera en el enganche puede estar aquí el otro Fabra para pegarle de afuera Fabra Camelito va acá por la esterna y a las manos a las manos del arquero Ganesa se salvó Perú otra vez bien Fabra bien Fabra ahí en el área matador bien inteligente otro ataque avanza otra vez Perú se viene Carrillo en el cierre muy bien Murillo la bola le quedó libre otra vez para que venga Carrillo la marca de cerca dos tiempos Murillo para sacarla de ida y vuelta se vuelve el partido y muy otra vez lo trae muy bien Murillo por Colombia abre Teo Gutiérrez para que vaya saliendo otra vez Arias muy buena técnica para recostar la brota en el piso la marca de cerca Vargas la tiene entonces Arias la quiere tirar de arriba hay un hombre que lo hostiga de cerca que es el jugador Vargas avanza Vargas desde afuera va a ser el capitán de campo ahora Vargas abre los brazos lo tiene Arias contra la cuerda no le dieron opción a Arias nadie le picó al espacio que era la alternativa los dos se le quedaron sembrados Valanta y el jugador James Rodríguez en la misma línea de pase el balón arriba bien para Kevin Valanto viene el cierre oportuno sobre la banda le quitó la pelota Cueva la viene descargando en corto con Christian Zapata mete el pase arriba para que vaya entonces Sánchez habilitando para allí el jugador James Rodríguez arranca el capitán descarga por la banda abierto está Arias no hay nadie arriba intenta el individual aguanta Arias lo empujaron habrá movimiento entonces para la selección de la final de Colombia que gana 1 por 0 sabe que le ha dado mucha consistencia a Valanta en la mitad del terreno a Colombia le ha dado un equilibrio importantísimo para arrancar desde ahí cualquier opción de ataque pero todo es muy fuerte y se sabe ubicar muy bien para marcar ubicar muy bien para marcar abierto James Rodríguez buena pelota le queda para Fabra el remate de afuera Fabra tiró el centro corta Bonombra que la Zambrano la pelota le queda de rebote a Teresa Sánchez Carlos para tomar la iniciativa avanza desde la parte de atrás el jugador Arias se refleja algunos metros para otorgar la posición de la pelota entregando otra vez para Zapata busca y coloca la pelota en la pierna de el jugador Murillo que la viene metiendo de primera intención se asocia en sobre la mitad quería con el talentoso el balón todavía no le llega por allí Cardona ahora le devolvió Cardona Sánchez Sánchez avalante avalante a Sánchez otra vez desde la mitad distribuye el juego bueno para que venga Fabra no tiene marca tiene que avanzar arriba ya apareció el vínculo para acelerar el camino la pelota otra vez de Teo Gutiérrez de nuevo para Fabra la mete a la mitad de la cancha la tiene Cardona le pega de afuera y el gol Cardona pegó en un hombre el arquero que hace dos tiempos sueltó la pelota de que fuera de Rabona la quería de Rabona la quería Vaca espectacular maniobra de Vaca la pelota pegó en Galese y se fue el tiro de esquina vale esa media distancia Cardona tuvo la oportunidad de sacar su derechazo pegó en un contrario el arquero se exigió para no dar tiro de esquina y esa Rabona no fue un lujo fue un recurso de Carlos Vaca ataca a Colombia alieno para tirar el centro corta sin embargo primero Vaca la pelota le queda libre para que vaya entonces buscando la Sánchez por la banda por el costado de nuevo Teo se le prende primero un hombre para ir a buscar contra James Rodríguez la pierna en alto de Zambrano el número 5 saquero 5 del conjunto peruano pero esto no falta a favor del equipo peruano si pierna en alto Zambrano ya ya venía jugado James Rodríguez era muy difícil que pudiera bajar la pierna en una pelota aparentemente dividida y hay contacto contra el rival así que Zambrano queda en el piso si señor esto está 1-0 gana Colombia en New York y la señala es del gol que era gol los colombianos son como mi café unos puros otros claros otros alegrementos oscuro sin fronteras sin barreras sonreír es un pantera se mezclan con todos son inmensamente cálidos son alegrías de sabor Colombia tomémonos un tinto café Aguila Roja seamos amigos Aguila Roja tomémonos un tinto café Aguila Roja seamos amigos café Aguila Roja Vargas por la parte inferior se vino Vargas ojo con el azurde de Vargas lo marca de cerca avalante devuelven el balón para que venga a bulos Cueva para disparar Cueva tiró el centro cortaba de cabeza la tiene Sánchez mucha atención James parece que pidió cambio el golpe entonces aquí bajaron a un hombre era Farfán no pitan la falta la tiene Colombia otra vez para que vaya Cardona intentando el individual arranca el antioqueño abre los brazos Cardona lo bajaron hay falta y hay cubro de tiro libre se pone bravo Cardona de menos a más como en todos los partidos Cardona arranca con alguna dubitación y después le va agarrando el libro se viene Jackson se viene a quien Jackson Martínez James se está quitando la cinta Castillo a Castillo sí señor y señor dos James pedió cambio después de esa acción de la pierna en alto se choca con el peruano ha pedido cambio James Rodríguez muy bien perfecto dos hombres se están preparando en este momento el equipo de Colombia se está colocando Jackson Martínez la camiseta creo que va a ser Teófilo Gutiérrez el hombre que se puede ir en el equipo de Colombia y el otro es Castillo o serán los dos delanteros porque Castillo también se mueve arriba son los dos que Castillo es mucho más delantero lo que pasa es que también en las prácticas por lo menos de fútbol que habíamos visto lo había tirado unos metros atrás a Castillo no lo había dejado en punta en punta lo que tenía era por el costado me siento prácticamente la función que hacía James pero en el equipo contrario es que esa es la posición de Castillo Castillo es un jugador abierto es el típico alero extremo Willington Ortiz etcétera de esa posición con mucha habilidad es el jugador distinto en el ataque porque nosotros tenemos muy buenos goleadores pero jugadores muy parecidos a la hora de colocarlos en el tablero y el jugador distinto el que te desborda por fuera es Castillo que era el Darwin Quintero que alguna vez empezó a convocar también José Pérez lo que ha hecho cuadro yo creo que ese es un punto en la selección pero hay que le falta uno o dos jugadores para algunos partidos el desequilibrio o sea el habilidad el talento de la habilidad por fuera y esa fue una necesidad que se descubrió en la pasada Copa América al tener un jugador que le dé juego por fuera que pueda tener el gol de Seba James en medio de la salva de aplausos de los aficionados el jugador de Colombia la retribuye también para la gente de la tribuna y Seba James y entra Jackson Martínez Seba Vaca y también se va el cumpleaños Carlos Vaca Carlos Vaca el autor del gol que tiene ganando el equipo colombiano sí señor el autor sí señor el gol ocho goles lleva con la selección Colombia Castillo es el 23 ¿cierto? Juanpa sí señor sí señor se va con el gol 23 Castillo y entra Jackson Martínez señoras y señores aquí está Carlos Alberto Morales la voz del gol en Colombia con el gol caracol avanza Castillo ya tiene la pelota para tirar a Castillo desde arriba hace un enganche Castillo Castillo se tiró en medio diagonal Castillo lo bajaron a Castillo cayó al final Castillo el atacante colombiano viene robando la pelota Carrillo se tiró desde la mitad le levantaron las piernas a Carrillo el rebote le quedó otra vez para que venga André Carrillo sin embargo se hace con la posición de la pelota y falta obra de primera intención bajaron para allá la foca Farfán la falta Fede Sánchez hay otro cobro pegadito allí sobre 59 ya 60 minutos de juego como le ha venido como le ha venido bien a Carlos Sánchez el fútbol inglés lo ha llevado a ganar cuerpo a cuerpo casi siempre muy fuerte en el manual y se ubica muy bien hay que reconocer algo del partido del equipo colombiano muy bien en la recuperación de la pelota muy ordenado para recuperar se va Bulos y entra y también se fue Carrillo y vimos que entra por aquí entra Paolo Hurtado y entra Joel Sánchez Joel Sánchez sí señor exactamente Paolo Hurtado y se van Iván Bulos y Carrillo y van a tirar a Farfán de 9 parece Paolo Hurtado que juega en el Reading Football Club de Inglaterra lleva el número 20 sí señor el número 20 el número 20 es medio campista con mucho manejo Hurtado el número 20 y el número 7 para el conjunto peruano hay falta aquí tiraron a un hombre y hay cobro de tiro libre a ver dónde acomodan al 7 Joel Sánchez en este momento el técnico Ricardo Rebeca vamos a ubicarle el lugar Joel es el 20 va por dentro y Farfán va de 9 Joel el 20 y el 7 es Hurtado que va a la derecha exactamente Hurtado hacia la derecha gracias Profesor Pelufo por ayudarnos aquí en este Mare Magnum se vienen todas las varientes ha hecho tres ya la selección peruana hay cobro de tiro libre para Perú echaron el balón desde atrás para que venga el vínculo le puede pegar desde afuera el vínculo se abre un hombre Jotun espera en la mitad de la cancha todavía no le llega la pelota también está Tapia avanza por arriba se la tiraron larga para que vaya entonces Joel Sánchez el centro de Joel bien la presión apareció Carlos Sánchez para robarla sin embargo se le fue de rebote Carlos Sánchez pone la mano atrás buena posición para que venga ganando la pelota otra vez Sánchez la va jugando de primera intención arriba querían sacar a los hombres de la selección nacional de Colombia con Paula queda el balón otra vez con Edwin Cardona adelanta por allí rápidamente Castillo se le fue también registramos tarjeta amarilla para Santiago Arias rapidito el juego tocan el balón otra vez para que venga saliendo arriba Tapia sin embargo hay un hombre que estorba en la salida que es Castillo pegado allá contra la banda contra la cuerda en la parte izquierda el balón se fue desviado a la raya lateral tenemos ya y marcamos apenas 61 minutos de partido 1 para Colombia 0 para Pedro no entró Colombia en el terreno de la especulación salió a jugar el partido con la pretensión de estar en el marco de Galese por encima de todo buscar el marco de Galese el balón abierto a la mitad de la cancha la viene ganando otra vez rápidamente Castillo distribuye el juego para Kevin Ballanta la tiene Kevin Ballanta se recuesta sobre la zona inferior Arias le colabora refleja algunos metros para tener mejor visión la juega con Teo de nuevo para Arias avanzando el jugador Ballanta robando desde la otra zona y la pelota le quedó libre para que venga saliendo pero por parte de después domina con Tapia distribuye el juego Tapia la mitad de la cancha la va teniendo entonces rapidito arriba querido Hurtado viene jugando primero Cueva avanza el número 8 prefiero recostar el juego en la zona posterior Perú tiene la pelota pero pierde el juego uno por cero y dentro de un mes 30 días el próximo 8 de octubre este mismo partido pero por los puntos de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 aquí en esta pantalla con el gol Caracol en la ciudad de Barranquilla el juego entre colombianos y peruanos arranca la eliminatoria luego la mitad de la cancha Tapia distribuye para el conjunto peruano la pelota se dejó un poquito larga la viene ganando Colombia la tienen que conectar en la zona posterior la tira Murillo abre juego Hernán de Piso en toda la mitad Kevin Balanta trata de oxigenar el juego por la zona de atrás no tenía por dónde va a jugar le llegó al arquero David Ophina que la viene jugando hoy se equivocó a Pina Jovey para ganar bien otra vez Murillo Murillo limpia Murillo que mariscal ojo va Castillo ha abierto Castillo por la manga la marca de Anvincula Castillo para hacer alguna más que le pegue de fuera y el gol Castillo por encima por encima Castillo le envió en una buena acción buena maniobra era el segundo colombiano bien no hay otra opción sino el aplauso el que le tributan le brinda Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez buen recorte hacia adentro y la intención con personalidad para pegarle a la pelota y no tiene ningún problema a ver si tiene que arrancar por fuera las dos cosas lo hacen con mucha facilidad marcamos 63 minutos de partido hasta la señal del gol Caracol harina de triguas de oros es mi preferida harina de triguas de oros rinde rinde que da gusto Castillo moviéndose Castillo quería tocarla por allí con Jackson Chachacha Martínez pero no puede sale entonces hurtado Paolo por la parte de su pantalla distribuye el juego el habitado la tiene Farfán haciendo el relevo tocando de primera abre para Joven Sánchez deja pasar un poquito va la pelota sin embargo Vion la presiona y la marca rápidamente Chachacha la ganó Kevin Balanta mejor Balanta cero se le dio el balón y se le dio el jugador y se va a ganar la tarjeta amarilla otra tarjeta amarilla para el jugador de la sección Colombia independiente de que merece la tarjeta amarilla cometió una falta asumiendo riesgos la determinación ha entrado a jugar como veterano este muchacho es más joven de la selección sabiendo aprovechar la oportunidad que le están dando y se alista Eder Álvarez Balanta el defensor central de River la pelota está jugándose para que venga Perú viene Vargas Juan Vargas abriendo el juego con Jotun descargando en toda la defensa y para venir moviendo ya el conjunto Inca cero para Perú uno para Colombia el gol lo hizo Carlos Vaca que ya se fue a la ducha dejaron la pelota abierta para que venga Joel Sánchez gana un remoto Joel el luz de la marca de Murillo Joel tiró el centro por cargaron desde atrás la sacaba entonces rápidamente Zapata por parte de Colombia en una incursión peligrosa del conjunto peruano no parecía tener piernas Joel y sin embargo después ojo que pasesote la bola de Jackson para que venga Castillo va a estar el otro Castillo el cierre al vínculo mejor el cierre del vínculo la pelota fuera con lo justo se fue cerrado a la final lástima que el control le quedó hacia adentro donde iba al vínculo donde le quede en la misma dirección no lo vuelve a cargar y que tal lo de Jackson venir al encuentro de la pelota para generar después un balón profundo que rompió la defensa del equipo tremendo pase espectacular ahora si el cambio de Colombia va a salir Cristian Zapata defensor central e ingresa Eder Álvarez Valanta la quinta modificación del equipo colombiano pareja de central hará Álvarez Valanta con Murillo la ventaja de tener a un hombre de dos perfiles como usted lo destacaba por el sope lujo en Murillo ahora Valanta va a jugar en la zona izquierda claro y no tiene ningún problema Murillo en ganar el otro perfil y Murillo viene a jugar en la zona derecha va a cobrar tiro de esquina a Colombia sube Valanta el tiro de esquina es colombiano se mueve en las zonas en la marca arriba la metieron para Fabra devolvieron el centro puede venir otra vez para Cardona cerradito al primer palo la pelota pico le quedó otra vez para que venga Fabra le puede pegar y afuera se acomodó Fabra pisa Mareca el balón Fabra Fabra abrió camino Fabra abre con un hombre fuera y tiro de esquina que culobra este Fabra pegaba en un hombre se la rebuscó y es otra vez tiro de esquina todos quieren con Fabra desde que arrancó el periodo complementario James cuando estuvo tocando con Fabra Sánchez tocando con Fabra Teo tocando con Fabra todos se apoyan en Fabra encontraron ya una fortaleza en Fabra aseguró su zona y ha tenido dos oportunidades en el segundo tiempo otra vez tiro de esquina el primer palo rechaza a Perú la pelota le queda para que venga Carlos Sánchez desde afuera distribuye el juego abierto picadito sin embargo la pelota le queda otra vez para que vaya Cardona este es talentoso abre el juego Cardona le puede pegar de afuera Cardona al primer sector buscando a alguien pero la pelota picó en el área chica le quedó a Galese saca de portería Galese eleva la pelota arriba muy larga para que venga el conjunto pero no la tiene la foca Farfán en el juego ofensivo robó Colombia arriba para que venga el Santi Arias echa la pelota por la banda Kevin Balanta intenta meterla desde arriba Balanta Balanta dos hombres que van a la marca Balanta se la rebusca balón afuera esta es la señal del gol Caracol Paga con tus tarjetas Bancolombia y podrás ganar uno de los 75 paquetes dobles al partido Colombia-Argentina en Barranquilla Bancolombia autorizado por Torjuegos Castillo recibe pegado la banda por allí enfrenta la marca del vínculo devuelve la pelota para que venga entre Fabra arriba estaba buen pase de Cardona para Chachachá se la rebusca Chachachá cayó ¿eso no la falta? sí claro no la pitó no la pitó el señor Penso no la pitó Christopher y quedaron los dos en el piso además tanto peruano como colombiano hay que parar el partido en algún momento el árbitro del partido y daron el balón largo para la zona de área Santiago Arias evita que el pelota salga le van a decir justamente lo dice Ospina que están dos hombres en el piso sí lo que pasa es que es un riesgo sacarla ahí al lateral porque cuando vaya a reanudar se le vienen los peruanos a presionar arriba claro tenía que haber parado el árbitro del juego la hizo bien ese es otro otro detalle de inteligencia ahí no podía sacar la pelota el lateral Arias tenía que obligar a que el árbitro pitara para que se reanudara con un balón a tierra atendido a los dos jugadores en este momento Peckerman todo bien tranquilo sí, se ha sentado nuevamente el técnico del seleccionado colombiano muy conforme con lo que está haciendo el equipo en el segundo tiempo y está hablando en este momento con el Pato Camps mantiene conferencia con el entrenador delantero de la selección colombia esta es la señal del gol Caracol colombia gana en New Jersey 1-0 al Perú un dulce y delicioso sabor que te recuerda lo mejor de ser colombiano Atención va Pedro Requena en la selección peruana Juanpa sí señor Alvíncula Luis Alvíncula deja el terreno de juego ese defensa que ingresa de Universidad César Vallejo del Perú nacido en el año 91 Requena con el número 4 entonces al terreno de juego ahora sí ya se repone Jackson Martínez hablando Colombia gana este partido iba a ser contra gana a los africanos de gana los africanos de gana entonces dentro de todo el embolate del calendario de juegos de la selección colombia hubo conversación y cuando le propusieron a Colombia quiere jugar contra Perú no importa que sea contra Perú dijeron sí nos interesa jugar contra Perú nos interesa y desmontaron a gana porque gana era el rival de la selección peruana además está ahí en la ruta de la eliminatoria el equipo Inca este es el gol Caracol gana Colombia 1-0 con gol de Carlos Baca cumpleaños home center no te lo pierdas ven ya por sofacama berlín por 499.900 cumpleaños home center sueña lo hacemos posible se va retirando Zambrano cierto Juanpa y Zambrano sí señor va dejando Zambrano lo propio lo hizo Jackson Martínez se acercó Pekerman le preguntó cómo estaba y dijo que bien entonces va a continuar pero se viene modificación en Colombia ya está Andrés Felipe Roa hablando en este momento con Pekerman otro más que va a debutar el debut sí el volante del cuadro deportivo Juega por fuera le gusta jugar de volante pero juega tirado en un costado sí preferentemente por la derecha aunque también por la izquierda le juega pero por la derecha le gusta más manejar el perfil izquierdo para cargar hacia adentro termina por derecha se prepara está en este momento recibiendo instrucciones del Pato Kams que es el hombre que toma la vocería frente a José Pekerman el jugador Roa su hermano juega en Cortulua y es también un fenómeno de volante ambos en equipos Vallecaucanos la pelota se movió usted lo ha visto Pelufo de hermano muy buen jugador de Roa una función distinta Camilo Roa así es y el Pato Kams como es el hombre que trabaja todo lo que tiene que ver con ataque por eso es que habla insistentemente con él el balón cheiro de pie a la roya lateral ya se quita el peto alistándose para ingresar ahora movimiento de banda y se alista también el número 21 en la selección de Perú Bayón Yosemir Bayón Yosemir sí Barbado el Barbado Bayón no pintaron la falta sobre Teo Gutiérrez tiraron la pelota larga en el ataque se viene la foca Farfán al cierre Murillo 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 que bravo es pasar a Murillo el balón afuera ahí afuera de lugar sin embargo por si las bocas Murillo llegó a la marca y en cambio posición adelantada de Farfán y ahora sí viene el cambio sí señor se viene entonces Bayón con el número 21 y deja el terreno de juego el grupo Tapia Renato Tapia Bayón jugador de Sporting Cristal mediocampista nacido en el año de 1988 independientemente que fue fuera de lugar el mano a mano de Murillo como le va en velocidad le peleó a la foquita Farfán dominando la pelota Colombia la mitad de la cancha la tiene Kevin Balanta levanta la mirada a ver quién le colabora sobre la banda prefiere recostar el juego en su hora defensiva donde está Ospina Libre salió ya el arquero Obedo Ospina ya va despejando la pelota para que venga entonces Chachacha Martínez había una falda sobre Chachacha Martínez la cometió Zambrano lo agarraron de la camiseta y ahí cobro de tiro Libre otra vez será para la selección nacional de Colombia se va a preparar valiente Juanpa se va a dejar el terreno de juego por el seleccionado colombiano el número 19 Teóquilo Gutiérrez uno de los goleadores del seleccionado nacional para darle paso al debutante Andrés Roa y con esto se cumplen las seis modificaciones de las cuales se tienen planeadas para este tipo de compromisos por parte de Colombia a ver cómo es la apuesta lo mete a arrancar desde la mitad del terreno llegando como un media punta sí sí si va a jugar ahí puede ser el que haga el 3-1 como tenemos jugando 3-1 sea él el volante que queda ahí como central ataca Colombia el balonazo abierto para que venga área saltaba primero el chiquitico Cueva la pelota le queda para el jugador Yotun Yosimar Yotun ahora es Yotun y Bayón los dos volantes de barca amarraron la pelota el balón es de Perú arranca entonces desde la mitad Joel Sánchez distribuyendo juego para Cueva arriba espera Farfán de espaldas a la portería se la tiró a Farfán cayó le dieron una falta que no pitó el central sin embargo le ven ganando otra vez el conjunto peruano tiraron para Joel Sánchez la gana Farfán se le fue un poquito larga le quedó para que venga Chachachá Martínez abriendo juego robaron la pelota sobre la banda se tiró otra vez y en la marca arrasante Carlos Sánchez impasable sobre la banda y un movimiento lateral pero Javi hicieron una variante ahí entró Roa pero ya se tiró al lado izquierdo y tiró Castillo al lado derecho y hay cambio en Perú otra sustitución en el equipo peruano va a dejar el terreno el número 5 Zambrano que está lesionado para darle el paso al jugador número 15 Cristian Ramos juega en Alemania no juega pues es suplente el balón abierto para Perú sobre la banda y otra infracción otra falta de quien de Murillo lo agarraba Cueva llegó el árbitro Christopher Penso para poner orden habrá cobro de tiro libre para el perfil zurdo ubica la pelota ya el hombre que actúa en Italia que es Juan Vargas por parte del equipo Inca un solo hombre en la barrera llega también en Cardona Castillo y Cardona los dos que están en la barrera para venir a controlarla el perfil será zurdo viajará el corazón del arque para un rebate peligroso la pelota la tocaron lo hizo la foca Farfán en el cabezazo y se va de piada la raya puesta parte lateral otra reposición de costado será para el conjunto colombiano que gana 1 a 0 New Jersey y la señala del gol Caracol este es el trimestre del triunfo Falcao vamos por 600 millones de pesos en premios vamos adelante autorizado por Colfuegos saque de mando otra vez reposición de costado para que venga la selección peruana la viene ganando Fabra descargando con Sánchez juntando hacia arriba con Kevin Valanta hay un hombre que estorba Valanta entonces tiene que aguantar y temporizar entregando la pelota un poquito más atrás abrió las piernas y dejó que saliera el portero Pina sacando de manotazo Pina a Valanta el otro que es Ever Álvarez Valanta la pelota sobre la banda de Fabra buen partido el de Fabra sale desde la mitad de la cancha ya la tiene el antioqueño abriendo juego Cardona quería arriba con Sánchez otra vez entregando para Kevin Valanta este se equivocó está presionando Perú se vino entonces Cueva al mismo Valanta le dejó la pelota Cueva abierto y un hombre sin marca se la metieron larga otra vez para que venga atacando sin embargo ya se la posición otra vez Fabra Cueva pegaba atrás es que es gran figura aquí indudablemente a lo largo profundo para la Foca Parfán en diagonal la quería meter por allí otra vez hurtado la pelota que ven las manos del portero David Ospino marcamos ya 76 minutos de juego 76 en el Red Bull la harina ganas Colombia uno por cero en el gol Caracol Panela alimento 100% natural Colombia otra vez Valanta a Ever Álvarez cerca está Sánchez prefiere distribuir el juego un poquito más atrás para que tenga mejor visión Murillo buscando la salida otra vez Jason Murillo para conectarla de nuevo a su razón inferior con Kevin Valanta por allí está Arias está aguantando y sosteniendo la pelota con Castillo se vino Arias Castillo a la salida le robaron el balón otra vez Cueva de buen partido por parte del equipo peruano este Cueva número 8 pero mire la presión pero mire la presión donde la hace Colombia ha mantenido ha sostenido esa intensidad para presionar el equipo colombiano a pesar de que ya estamos en el último cuarto de hora del partido esa parte de la recuperación del balón de Colombia la parte defensiva ha sido como equipo ha sido excelente y eso es válido por una razón fundamental porque es un equipo muy corto vuelven y recuperan ahí la ganó Colombia la tiene en la mitad otra vez Cardona se viene entonces Fabra Fabra buen arranque de Fabra después das a la portería soltando el balón la juegan de primera intención a la mitad de la cancha la buscaba entonces Carlos Sánchez arriba con Roa distribuye nuevamente con el jugador Sánchez recibía de Cardona Sánchez y aguanta y respira un poquito de la pelota de la parte de atrás para que venga a espina la cambien la combinen sobre la zona de arriba en la parte alta está Ever Alvarez tiene que venir a tocar la meta y deja en el nexo en corto otra vez para Carlos Sánchez habilitando en la salida rápidamente a Kevin Valanta por la banda está Arias prefiero jugarla con Arias en goterita quería bajar la Arias se le fue un poquito largo el balón Arias para picarle al final se quita la banderola y falta al cobro de tiro libre cargado por Gabrecha será para Colombia buen gesto de Vargas le dice fue hombro contra hombro y así lo ha interpretado también el árbitro del partido sí señaló señaló fue el lateral ¿no? no señaló tiro libre y va a ejecutar Cardona sí sí el tiro libre la falta Cardona con derecha para buscar un cabezazo allá de Chachachá aunque está cerquita Arias también cobraron en corto Kevin Valanta Kevin Valanta Kevin Valanta desde afuera Fabra remató Fabra a la mano de Galese de zurda vino el rebate de Castillo a la mano de Galese esperaba el pase cruzado y Castillo en el rebate se quedó Galese con la pelota es un delantero que maneja los dos perfiles jugar tranquilamente como izquierda como por derecha no tiene ningún problema 29 goles el profe en la MLS lleva gran figura ¿no? Bayon cambiando sobre la parte de arriba sale Requena se queda con la pelota en la mitad de la cancha Joel Sánchez levanta la pelota Joel Sánchez va clavando la pelota arriba para que venga Farfán y cerraron dos hombres Farfán que hay en el área al final la quiso matar con el pecho llegaron dos hombres de Colombia cerrando salió a Fina para recuperar la pelota Farfán queda en el piso no le gusta pero no dejó de ser una pelota peligrosa donde no había amparo de un defensor con otro los tomaron en una misma línea le ganaron muy bien la espalda ¿no? 79 minutos las señales del gol Caracol las hermanitas calle dejarán su pueblo para comenzar una nueva vida pero al llegar a la gran ciudad tendrán muchas sorpresas las hermanitas calle a continuación de este partido Caracol nos mueve la vida ojo viva el centro de cueva caían dos hombres en el área uno peruano otra vez Farfán moviéndose por todo lado la foca Farfán constante peligro la pelota afuera y saque de arco saque jugando de nuevo Farfán ha sido más productivo que el jugador Bulos el goleador peruano en este momento en el torneo en el torneo local pesa muchísimo pesa muchísimo no tener a Guerrero en la elección peruana claro o Pizarro también son los jugadores que le dan mucha presencia ofensiva a Perú hay saque de arco saque de portería tenemos 80 minutos de juego a 10 del final gana Colombia uno por cero en New Jersey de bola para el saque ya Ospina viene David para clamar la pelota que viene aterrizando en la mitad la va buscando Chachacha Martínez el balón lo sobró un poquito en el cierre apareció Vargas hecha la balota por encima quedó libre entonces para que vengan dos hombres a buscarla uno de ellos es Fabra Frank Fabra enfrentando por allí Hurtado caía Hurtado no hay falta la pelota de Perú otra vez ganando la sobre la banda querido Roa también apareció por allí el hombre del Deportivo Cali la pelota de piedra sobre la tribuna oriental del estadio Red Bularina aquí en New Jersey gana Colombia uno por cero con gol de Carno Paca en este juego de preparación frente a los Inca la señal del gol Caracol en 80 minutos la tiraron larga cerrada y la pelota se va de pie de la raya lateral dentro de un mes Barranquilla coge este vivo partido pero ya por la eliminatoria la casa de la selección ya está lista la están poniendo Titina alón abierto por la banda para que venga Roa tiene que venir Eder Álvarez Balanta desde la zona posterior reventó Balanta lo hace de zurda para que venga Chachacha Martínez apareció después quita y roba la pelota sin embargo viene primero Castillo en la mitad de la cancha Castillo para poderse de la pelota la viene distribuyendo por allí con Balanta la gana otra vez Castillo pero a media no pudo Balanta al frente de ataque cueva otra vez Kevin Balanta falta y hay cobro de tiro libre en la mitad como perseveran se sale de la jugada y vuelve y entra con una facilidad se acomoda este número 24 de Colombia muy bien y la presión en general de todos ha sido extraordinaria y joven la defensa colombiana bastante joven mucho futuro mucho futuro de nuevo Kevin Balanta barrieron en la mitad de la cancha de Canelo la pelota para que venga Farfán y otra vez el otro Balanta que es Eder Álvarez cerrando Balanta Eder Álvarez para tocarla ya se demora un poquito distribuye el juego lo hace con Castillo abierto hay un hombre que es Roa espera también Chachacha Martínez atrasadito está Cardona a ver que hace Castillo el individual la suelta con Chachacha se la tiró larga muy larga al cierre tuvo que venir un hombre que es el capitán de campo Vargas para quedarse con la chión y con la pelota a la salida Vargas la jugada pedía también otra lectura por dentro estaba acompañando Libra Cardona pero es que le gritaban desde el banco que encare 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 era la indicación otra vez Castillo encarando Castillo encarando va a entrar al área Castillo tremendo freno el de Castillo tiró el cintro quería aparecer de atrás roba sin embargo el rebote le queda para Kevin Balanta le puede pegar de afuera Kevin remató de derecha y la pelota desviada por encima de la portería de Galese del conjunto peruano que era Colombia uno por cero el examen está resultando bueno profesor Pelufo porque el nivel técnico de Colombia se ha recuperado la vocación ofensiva la armónica elaboración de juego en ataque que estuvo ausente en la pasada Copa América se está rescatando en este juego yo creo que hoy el profe está formalizando un recambio en algunas posiciones y creo que han respondido para lo que necesita y para el inicio de la eliminatoria ahora cambia a los dos hombres de punta a Roa lo manda para el costado derecho y a Castillo para el lado izquierdo allá va picando Castillo justamente al lado izquierdo tiene que salir Ramos se queda con la brota Cris en Ramos por parte del equipo peruano la viene distribuyendo a la mitad aparecía Bayón otra vez Ramos tiene que venir Yotun le pasó el balón a Yotun le queda libre entonces a Escués en la sala posterior con Ramos tocando de primera intención el tiempo ya va en 83 restan 7 para que esto acabe el partido 1 a 0 lo gana Colombia está destruyendo el juego ofensivo el jugador Fabra la pelota le queda libre arriba para que venga ojo con Hurtado Hurtado siempre Murillo al cierre sacando la bola pelota fuera y Kurner tira Bezquina para Perú y hay bronca porque Murillo le dice al peruano que no simule llegó primero la pelota sin ninguna duda el jugador colombiano en el quito de Luis Santos aquí está la acción la propuesta con Farfán llega y después se produce el contacto que es un contacto natural producto de una acción en la que el defensor llega primero al balón hay cobro de esquina para Perú acomodan la pelota sube la foca Farfán sube a Esquez se muestra también Ramos y queda el chiquitico Cueva la pelota arriba para Esquez alcanzó a llegar le va cortando entonces Colombia rápidamente el balón abierto quedó arriba para buscarlo Cardona sin embargo un alcance quedó libre otra vez con Esquez la juegan por la banda llega por allá la marca de Fabra para que venga evitando el centro de Hurtado Fabra alcanzó a tocarla la pelota fuera y será otra vez Hurtado para cobrar el tiro de esquina peruano independientemente de las variantes Colombia ha tenido una regularidad ser un equipo muy compacto siempre tanto para recuperar el balón como para jugar lo que quiere decir que hay una idea ya empotrada en la cabeza de los jugadores y con unos jóvenes que vinieron por primera vez un grupo que vino por primera vez y entendiendo la idea pero hay más entrenamientos entre la repetición hasta el aprendizaje se cobra al tiro de esquina cobrado el cierre tuvo que aparecer el de siempre Murillo para salvarla otra vez Cardona para sacarla el balón le queda libre para que venga Requena la mata Requena intenta jugarla por arriba prefiere red de piso va ubicando la pelota por la banda ahora se la dejaron para que venga Joel el remate y desviado por parte del conjunto peruano a Isaac de Arco 84 y 85 marcados en el tiempo del gol Caracol 85 y restan 5 para que esto acabe creo que viendo los debutantes hoy Castillo con una calificación de excelencia de excelencia y Fabran no se queda atrás y Balanta Balanta bien Balanta bien pero los otros han sido super latidos le digo yo indicaciones para Roa pero estaba Furioso Peckerman que le meta más energía que corra que se muestre sí señor la saca ostina chachacha que aguanta dos hombres que lo marcan saltaba Bayón una manito por allí no el balón le quedó libre para que venga Roa avanza Roa desde afuera buena pelota la metió para Castillo ahí en el corredor intermedio Castillo se desprendió del balón pero fue rático el rebote lo va ganando rápidamente Sánchez Joel por parte del conjunto Inca se la metió muy larga por allá Requena por la parte de arriba Requena tiene que asociarse un poco más adelante Roa para pegarle de afuera Roa se animó picadito pero de frente el portero Galés se lo hizo Roa y del deportivo Cali mañana vuelve el desafío y a continuación no se pierdan las hermanitas Calle que están buenísimas buenísimas espectacular no ven no 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 perdían una falta los hombres de Colombia ya vienen las hermanitas Calle el balón será de el conjunto Inca Perú Requena por la banda la viene deslizando para que venga apareciendo hurtado puede venir el centro Arra de piso se le pasó para Lío Murillo en el cierre atento estaba Arias el Santi para sacar esa pelota se le pasó a Murillo pero la ventaja de tener gente bien repartida en el área otra vez Colombia el ataque encarando Chachacha Martínez se tira por la mitad de la cancha le quedó para Castillo Castillo que va se abre un poquito ingresando al área Castillo levantó el centro muy fuerte no había nadie por la otra banda lo hizo Castillo en diagonal hacia afuera y la pelota de pie de la raya lateral tiene unos momentos estelares Jackson Martínez cuando se mete en el circuito de juego viniendo desde atrás es un delantero con una calidad impresionante tiene buen control de balón y se sabe asociar muy bien afuera vino a recibir las jueces levantando la breva transportando la pelota tiramos 86 minutos de juego mañana vuelve el desafío para que no se lo pierdan y enseguida las hermanitas callen ahora que tampoco las pierden que no las pierden y comiencen a final en los cantos de las hermanitas calla el balón atrás Ascuez recibiendo el ramo de Ascuez a Ramos ahora otra vez Ascuez Ramos y Ascuez los dos centrales arranca Ascuez toma la iniciativa tira la pelota larga arra de piso para que venga soltándola rápidamente Josimar Jotun no alcanzó Jotun lo ha marcado un hombre de Colombia Kevin Balanta falta dice el central Cristo Perpenso cobraron a Riego se le desarmó el fondo en una pérdida de la pelota narita quebró Murillo a destiempo que es normal yo no sé si es penalti me parece que le pega no le pega a la tierra le pega a otra en la jugada no se veía algo ah si le pega a la tierra no es penalti las tierras son pelufos le pega a la tierra Farfán no hay pena máxima en el cierre de Fabra que hizo un cierre espectacular es que el árbitro no lo iba a pitar Javier no la jugada parte de pronto de una mala interpretación de Murillo quebró donde no tenía que quebrar y a destiempo y perdió y que abandonó la zona yo creo que la cantó el layman en línea del sector de Oriental pero peor aún ahí Javier si el línea que está tan lejos es el que le marca la jugada lo que pasa es que en línea en línea tiene toda la visión hacia adentro puede que se equivoque como se equivocó en esta pero lleva el error al árbitro porque el árbitro evidentemente no tenía la intención de pitar el partido lo va a cobrar Farfán Farfán la foca frente a la pelota David Ospina se levanta la gente David es determinante siempre aquí en el red de la harina en New Jersey puede estar en empate pero bueno Farfán adentro ¡Gol! 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 Peruano Farfán de pena máxima a un minuto de la culminación del juego empate las acciones en New Jersey uno para el equipo del Tigre Gareca uno para el equipo de Peckerman en Colombia Perú empate en preparación bueno como siempre Lunar con los fallos arbitrales digamos que esta es una cuota permanente esto es diabono cada que hay un partido en Estados Unidos Farfán le pega mal a la pelota porque Fabra se cruza bien le pega mal entierra el botín cae al piso y el árbitro termina engañado por su asistente que le marca la pena máxima ya lo otro es la definición donde siempre la ventaja está del lado del ejecutor y más que ese ejecutor es un hombre de la calidad de Farfán el cobro ya es no hay nada que discutir pero era una jugada que no era que no era jugada para haberla pitado y segundo no merecía el empate el equipo Peruano yo creo que Colombia merecía hasta un golcito más cinco minutos se van a jugar cinco más bueno a ver si en esos cinco está el del gane para Colombia arriba tiró Kevin Balanto una pelota muy fuerte quería salir en carrera Santiago Arias habrá saque de portería saque de arco para Pedro Calés en el Perú el movimiento para el arquero Inca tenemos ya noventa noventa más cinco jugaremos cinco de división aquí en New Jersey en los Estados Unidos salta Colombia la barra colombiana salta la barra peruana le demora Calés para hacer la reposición de arco gana mueve Calés aterriza en la mitad la salta Carlitos Sánchez sin embargo le ganaron a Sánchez la meten para Cueva avanza Cueva el cierre muy bien Arias saltaba Arias le tocaba esa pero pitó la falta Arias no le gustó pero si Arias llegó primero en la pelota saltó sin agarrarse de él sí sí oye estaba por dentro había ganado la posición ya le ganan en el salto le ganan en el salto es que al saltar se encuentran sí está bravísimo Urtasún con el cuarto hombre también no 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 pero ellos saben que eso es aquí así yo ya no he hecho más cantaleta porque me dicen cascarrabia con el arbitraje de los Estados Unidos ya no mejorará sí 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 aquí se vivió en la copa de oro con el famoso partido entre México y Panamá ese es el nivel en el partido de Colombia frente a Brasil en Miami igual sí señor México Costa Rica en la copa de oro tuvo varios problemas acá sí bien el señor Penso terminó siendo protagonista del partido mire las faltas 24 faltas contra 13 24 ha cometido Colombia 13 ha cometido Perú se va a cobrar tiro libre hay cobro de tiro libre y se va protestando Cueva la foca Farfán que también le pega pelota quieta bien Colombia defiende con los 11 jugadores de derecha Farfán con izquierda Vargas jugamos en 90 para dos restan tres para que esto acabe Renca Farfán a la mano del arquero David Opino no hay nadie arriba todos estaban atrás está aguantando y esperando que se muestre Castillo no puede sacar no puede sacar ahí mismo porque es que el equipo no le ha salido saca de pronto divide la pelota y lo vuelven a tomar mal parados otra vez Carlitos Sánchez para recibir el balón viene tocando con Cardona se desprende de la barca Cardona Cardona para ir arriba levantando la mirada a ver que hace Cardona intenta la individual el ludo de la barca y de un hombre suelta la mirada por la mano de izquierda arranca Fabra levanta la mirada Fabra enfrentó por ahí un hombre tirando el balón en diagonal al final no le quedó porque vino Requena primero ahora Josevil Bayón se desprende y se activa para ir el encuentro de la pelota le quedó larga Jotun le robó Castillo Castillo que venía otra vez sin embargo vino Jotun Josimar para quedarse con la pelota evita el peligro viene evacuando el balón soltándola otra vez con la pierna derecha por allí del jugador del jugador Farfán una tensión por allí de Murillo en toda la mitad pitó la falta la decretó el señor Penzo es innecesario haberla pitado ya si ya había dado a jugar la tenía Perú para qué la pitaba para qué va a tener que pitarlo y este es el marcador más frecuente en juegos de preparación se han enfrentado y han empatado en cinco oportunidades uno por uno por la banda vino Perú levantar en el centro Farfán al área la pelota quedó libre se viene Cueva engancha Cueva está en el área se la dejaron a Jotun puede arrebatar Jotun le cerraron el camino los hombres de Colombia la sacó Aria finalmente a Kevin Balanta para venir a distribuir el juego arriba Chachacha Martínez le suelta el balón para que venga Roa quería eludir la marca de un hombre en la mitad de la cancha Roa que era Bayón sin embargo viene Cardona no alcanzó llegó tarde Cardona cae Cardona la va teniendo Joel Sánchez en la salida por parte del equipo peruano se animó Perú en los últimos instantes 90 más 3 la tienen desde la mitad Bayón para tomar la iniciativa afloca y hace el nexo en la mitad de la cancha tienen que distribuir el juego se activó un hombre que era Cueva otra vez Cristian para venir Cristian Cueva lo dejaron a meter a Cueva 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 al final rebaló Cueva el central le dice párese papá no pasó nada la pelota de Colombia esto es todo 1 por 0 ya les pintó el área que ya no protesten más los peruanos la que no existió en el área y que fue gol además así es el balón para la inferior tocando la balanza otra vez Sánchez Arias que se activa toca la pelota un poquito dividida para que venga Murillo sin embargo colabora Sánchez en la salida para Eder Álvarez Balanta Eder Álvarez y Kevin Balanta está bien eso tranquilizarse tener la pelota un poquito no podemos seguir al ritmo que tienen ellos ya jugar y de esa manera buscar llegar de nuevo Jackson Chachacha Martini distribuye por la banda inferior suelta la pelota para que venga Arias está dibujando le va a ganar el Roa apareció el pelado del Cali Roa con la pelota Roa para ir arriba Roa para tocarla muy larga se la metió Arias se pierde en el intento y en la llegada para fabricar la jugada por la banda será para Perú no engranó definitivamente Roa en el partido y lo ha estado cambiando mucho de un lado al otro no se ha podido acomodar y muchas veces el mismo técnico les pide que cambien para ver si se acomodan por uno de esos sectores donde están a la salida otra vez Eder Álvarez Balanta este le tengo fe el antioqueño al talentoso Cardona sin embargo le robaron la pelota aquí pedía una falta no el central Christopher Penso levanta la mano para indicar que este juego aquí en New Jersey y en los Estados Unidos entre Colombia y Perú ya es historia Colombia y Perú vamos a una breve pausa volvemos en instantes sentir más a mi selección es que todos nos pongamos la camiseta es tener la lista para cada encuentro como sea es cambiar estas piernas por estas piernotas es sentarse en cualquier tribuna es demostrar que esta camiseta es grande bueno no tan grande es hacer todo por estos once es botar la casa por la ventana y sentir más a mi selección es levantar compartir y alentar con Águila en cada partido con Águila siento más a mi selección presentamos el nuevo prepago fácil de claro desde un peso puedes hablar navegar o chatear cualquier día sin preocuparte por promociones ingresa a www.desdeunpeso.com celebra el festival del pollo colombiano y la pasión del fútbol acompañando tus momentos con el sabor del pollo colombiano visita acomerpollo.com a comer pollo ¡Gracias! ¡Gracias!